... ¿Cómo empieza este escándalo de corrupción, el brugal? Bueno, el origen es que desde hace, del año ochenta y tanto, se le concede a dedo a un empresario concesiones de basura, en una ocasión, en otra o en otra, en otra. ¿Pero quién era este empresario? Ángel Fenol. Ángel Fenol. Es el, digamos, el alma mater de todo el tema del brugal en Orihuela. ¿Qué vinculaciones se encuentran entre este empresario y el Partido Popular? Lo que sí es cierto es que en el sumario del caso brugal, aparece apoyando económicamente y con gente las campañas del Partido Popular. ¿Qué se llevaba el alcalde por darle esta concesión a dedo del tema de las basuras a este empresario Ángel Fenol? Bueno, pues, con certeza, lo único que se sabe es una grabación del propio Ángel Fenol a un teniente alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, que va a recoger una saca de billetes que cuenta delante de las cámaras. ¿Qué me dices? El propio Fenol se graba a sí mismo. ¿Él grababa los sobornos que le hacía la gente del ayuntamiento? Sí, grababa en restaurante, grababa en su propio despacho, grababa por teléfono, todo lo tenían montado de tal manera que el que hablaba con ellos lo grababa. O sea, ¿y el ayuntamiento pringado todo? Todo. Lo que pretendía era chantajearlos en un momento determinado. Y cuando no se le da lo que ya demanda, que son las concesiones aquí de Orihuela, pues estalla. Lo que hace es en la puerta del ayuntamiento montar un top manta y empezó a repartir a los medios de comunicación grabaciones de conversaciones. Ángel Fenol reparte las grabaciones que él mismo había grabado sobornando a gente del ayuntamiento. A gente del ayuntamiento. ¿Esto se puede ver? Sí, sí, se puede ver. Por favor, poned la cinta del señor Fenol dando dinero a un teniente alcalde del ayuntamiento de Orihuela. Dale al play. Ya, qué arte. Ahí empieza el caso Burgan. Cuando él destapa esas cintas. Ahí empieza el caso. Pero esto le autoimplicaba a él en el escándalo. Sí, se pone, digamos, una bomba en su propio destino como empresario. Y estalló todo, es decir, incluso él. ¿Me estás diciendo que Ángel Fenol, por no perder la concesión de las basuras, es capaz de pasar por la cárcel? Era una maniobra muy arriesgada, evidentemente. Podía ocurrir lo que pasó, que pasó por la cárcel. Pero él consigue lo que pretendía. Cargarse a un alcalde, poner a una alcaldesa que controlaba y la concesión de las basuras. Ah, que todavía es alcaldesa hoy de Orihuela. Sí, sí. ¿Y de dónde sale esta alcaldesa? Pues esta alcaldesa llega a ser secretaria general con la ayuda del empresario. Secretaria general del Partido Popular aquí en Orihuela. Y una vez que es secretaria general, pues ya se presenta a las elecciones y gana. Y las gana. Y las gana. Con mayoría absoluta. Sí. Después de todas las vueltas que da el caso Brugal, después de los cambios que ha habido en el ayuntamiento, ¿se puede decir que a día de hoy la recogida de basuras de Orihuela la sigue controlando este Ángel Fenol? Ángel Fenol controla las basuras de Orihuela. Este tío se ha hecho un imperio de mierda. Bueno, a ver, de basura en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, debe tener mucho dinero porque tiene hasta un foo dentro del vertedero. ¿Cómo dentro del vertedero? O sea, ¿el vertedero también es suyo? El vertedero también es suyo. Ese es el gran éxito de este negocio. Tú recoges y además las llevas a tu propio vertedero. Y tú la pesas y tú dices lo que pesas. Tú decir que si te votas, tú sacarnos de la vota, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar pación, ahora tú ser presidente. Y hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente.